OSPE, la obra social de petroleros, renovó su delegación de Avenida Roca Sur 835 de la ciudad de Santiago del Estero para brindarle a sus afiliados y prestadores una atención más confortable. El evento contó con la presencia del presidente de OSPE, Alejandro Casuseli, el secretario general del Sindicato Unido Petroleros, SUPEP, Salta y Jujuy, Jorge Zare. Se hicieron presentes también importantes referentes y representantes de las instituciones que conforman la red de prestadores más reconocidos de la provincia, entre ellos el contador Aldo Yunes, presidente de Aclice, el doctor Luis Zain, secretario de Obras Sociales del Colegio de Médico, la licenciada Noemí Molina Sánchez, presidente del Colegio de Fonoaudiólogos, y el licenciado Sebastián Peralta, presidente del Colegio de Quinesiólogos, junto con las principales autoridades de la obra social. Con más de 11.000 afiliados en la provincia y 450.000 en todo el país, OSPE sigue liderando como una de las obras sociales más elegidas desde el año 1996. Realmente es una alegría, siempre hemos sido muy bien recibidos, esperemos devolverle en prestaciones a todos los afiliados lo que necesiten, creo que lo estamos cumpliendo, esperemos seguir cumpliéndolo, y ya te digo, para mí es un honor estar en Santiago. Creo que es un día muy importante para la obra social, para nosotros aquí en Santiago sobre todo, y a nivel nacional obviamente también, por todo este relanzamiento que estamos teniendo de la obra social, este crecimiento que estamos teniendo, de este último año particularmente. Nosotros estamos para brindar bienestar, salud al afiliado, y bueno, son gran parte de este cambio, de esta evolución en la OSPE, y creo que es lo que nos impulsa a seguir creciendo como obra social. Con 27 años de trayectoria, OSPE ha modernizado el acceso a los servicios médicos de su amplia cartilla médica. Telemedicina, credencial digital y trámites online se suman a la atención personalizada brindada en sus 43 delegaciones. OSPE ofrece planes para jóvenes, familias y empresas. Para afiliarte y conocer más, ingresa en ospesalud.com.ar y solicita asesoramiento. OSPE, comprometida con la salud y el bienestar.